...de los sentidos. Una experiencia gastronómica sensorial que llega a domicilio a la puerta de su casa, especialmente diseñada para brindar un momento inolvidable. Es la propuesta de teatro Ciego de Argentina junto a la compañía Media Naranja de Colombia, quienes se asocian para presentar al público bogotano Box Gourmet, una caja que incluye una obra sonora 3D acompañada por una escena gourmet a ciega en cinco pasos. La pieza sonora fue creada con un sonido binaural 3D, una tecnología que crea para el oyente una sensación auditiva, similar a la de estar físicamente en el lugar donde se producen los sonidos. Se diferencia del estéreo ya que agrega dimensiones como profundidad, altura y ubicación en el espacio. No se trata de una obra tradicional, sino más bien de un viaje sensorial anclado en los sonidos, la música y las percepciones. Bajo la dirección general de Martín Bondone, director y confundador del Teatro Ciego en Argentina, esta experiencia llega a Colombia gracias al trabajo de Media Naranja, compañía productora, programadora y distribuidora artística. Realizarán las adaptaciones de la experiencia a las necesidades colombianas. Es así como el público podrá disfrutar de un menú sorpresa inspirado en nuestros sabores a cargo de la chef Alejandra Tejada. Y una pieza sonora con la adaptación dramatúrgica de Jair Callejas, entre otras sorpresas. El lector es español.